¿Existe Dios? Esta pregunta seguramente se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad millones de personas. Hay quien desde luego ha podido responder afirmativamente a esta interrogante. Y aún en este siglo XXI, pues nos encontramos desde luego con muchas personas de diferentes regiones del mundo que se siguen desde luego haciendo la misma pregunta. ¿Existe Dios? Y para responderla tenemos hoy en Cisne Radio y Televisión y en el Movimiento Social Católico Viva Cristo Rey un invitado especial, quien va a ayudarnos a contestar a esta pregunta. Y me refiero a don José Carlos González Hurtado, presidente de EWTN España. Don Carlos, un gusto saludarle. Muy buenos días, México. Muy buenas tardes, España. Muchísimas gracias, Jaime, por tenernos, por tenerme en vuestro programa. Un verdadero placer hablar siempre con el otro lado, de lo mejor de las Españas en el otro lado. Así es. Seguimos agradecidos porque en su infinita bondad el Señor tuvo a bien que España nos conquistara, descubriéramos así a Cristo. Pero bueno, permítanme, amigos, presentarle a nuestro invitado especial. Don José Carlos González Hurtado nació en Madrid. Es presidente de EWTN España. Es la mayor red religiosa de medios de comunicación del mundo. Fundada en 1981 por la madre Angélica, se emite en más de 30 idiomas. Se ve directamente en más de 320 millones de hogares y en más de 140 países. Es senior advisor global de la consultora estratégica Roland Berger y de algunas de las mayores firmas mundiales. de Private Equity, así como consejero de varias compañías multinacionales de tecnología y consumo basadas en Europa y América. Fue presidente internacional de IRI o Worldwide, compañía multinacional norteamericana líder en tecnología Big Data y analítica. Chief Commercial Officer y miembro del Consejo Ejecutivo del grupo Carrefour. Donde era responsable las funciones comerciales y de la innovación e-commerce digital, así como del mayor negocio de marca propia del mundo. Vicepresidente y officer en Procter & Gamble, donde dirigió el negocio global de Brown, así como otros de los mayores negocios mundiales de esa multinacional durante más de dos décadas. Elegido uno de los top 100 global world candidates por el Financial Times, Agenda Magazine. Uno de los top 10 líderes en Israel. Mejor empresario del año. Ha recibido otros muchos galardones internacionales. Ha sido y es conferenciante en foros de innovación y consumo globales, World Retail Congress, Berlín, Consumer Goods Forum Global Summit, Ciudad del Cabo, Góndola, Latam, Bogotá, etc. También fue profesor asociado en la Universidad Pontificia, comillas, en España, y en el Kellogg Recanaty en Tel Aviv, Israel. Casado con Doris y padre de siete hijos. Recientemente ha regresado a España tras vivir la mayor parte de su vida fuera de su país de origen. En Francia, Gran Bretaña, Alemania, Ucrania, Rusia, Israel, Suiza, Grecia, Italia, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil. Bueno, pues, bienvenido, don José Carlos, a este espacio. Estamos de manteles largos. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, Jaime. La verdad es que cuando escucho todo eso, lo único que remuestra es que me he hecho mayor, no, Jaime. He tenido mucho tiempo. Ya, ya sé. Sí, exacto. Bueno, pues, usted ha publicado un libro que responde a esta gran pregunta con la que abrimos este espacio. Pero antes de entrar propiamente a responder a esta inquietud que todavía encontramos a nuestro alrededor, don Carlos, creo que sería muy interesante, de mi parte, dado que su servidor es consultor en marca personal, imagen y comunicación política y corporativa, pues, el saber un poco más del hombre, es decir, su trayectoria en el mundo de los negocios que acabamos de leer y escuchar, pues, es impresionante. ¿Cómo un hombre de negocios enfocado al tema digital en estos tiempos llegó a entrar al camino de la fe? Creo que es una pregunta, tal vez, no sé, si muy inquietante, nos encantaría, tal vez pueda ser el preámbulo para ir de lleno a lo que es, o conectar, ¿verdad?, con el tema principal de hoy. Pues, la respuesta rápida, don Jaime, es la providencia. Efectivamente, no hay, no hay, o sea, si uno mira mi trayectoria, no parece que lo lógico es que yo sea ahora el presidente de WTN, que es la cadena de televisión católica, como ha dicho, más grande del mundo, pero providencialmente he sido así. Fue, para hacerle la respuesta rápida, yo vivía en Israel en la época de la intifada, de la segunda intifada, en el año 2001 al 2003, aquí me tocó la guerra a Irak, el 11 de septiembre, y aunque yo había sido católico, y he sido católico toda mi vida, gracias a Dios, en aquel momento, por las razones, simplemente por ver lo que estaba pasando a mi alrededor, luego mi familia además me dejó y se fue, y pues llegué a la conclusión, o digamos, me convertí, si quiere que lo diga así, me convertí más en un católico más comprometido, y me di cuenta que el catolicismo, que hasta entonces había sido una parte accesoria de mi vida, pues no podía ser tan accesorio. Uno no es católico los fines de semana, uno es católico las 365 días, 24 horas al día. Eso no significa que me convierta en una persona, o sea, que eclesiástico, pero sí significa que me he tomado más en serio, digamos, mi fe. Y desde entonces, luego seguí mi carrera profesional, y es cuando fui presidente, y chief commercial, y todas esas cosas que usted ha dicho, pero luego terminé en WTN, también providencialmente, a través de una peregrinación que hicimos un grupo de amigos a Lourdes, y luego en Zaragoza nos preguntamos qué es lo que Dios quería de nosotros, y coincidió con que claramente la providencia nos dijo que quería que pondríamos WTN. Y luego, con respecto al libro, ya en concreto, desde hace 10 años o algo así, he estado dando conferencias de ciencia y dios. Una de esas conferencias se publica en YouTube, tiene muchas visualizaciones, y entonces uno de los editores me acerca y dice, oye, ¿por qué no lo haces un libro? Y he escrito el libro, y como estábamos hablando antes de Antena, la verdad es que, para nuestra sorpresa, o quizá no tanto, no lo sé, está siendo un bestseller, que va por la tercera edición, en menos de 60 días, y en este momento está en fuera de stock. O sea que, creo que el editor me ha dicho esta mañana que, si Dios quiere, esta semana repondrán, porque no queda, en Madrid por lo menos no queda ni el solo. Vaya, vaya, ¿no? Pues impresionante, felicidades por este éxito editorial. Ya, más adelante, le diremos a nuestro público dónde podría, desde luego, encontrarlo y, pues, invitarle a leerlo. ¿Por qué hacerse esta pregunta? Y más aún, la pregunta, ¿por qué podríamos decir que es importante responder a ella, más aún, pues, en estos tiempos tan complicados, difíciles, que vivimos a nivel mundial, don Carlos? Pues mira, Jaime, es una pregunta trascendental. Yo siempre digo, cuando tengo delante en debates con agnósticos, más que con ateos, porque el ateísmo es la persona que, para definirlo, el teísta es la persona que sabe que Dios existe, el ateo es la persona que piensa que Dios no existe, y el agnóstico es la persona que ha decidido no contestar a esa pregunta o, al menos, apartarla. Bien, y yo creo que es legítimo apartar alguna pregunta cuya respuesta no se sabe siempre que pasen cualquiera de estas dos cosas. O bien la pregunta no es trascendental, es decir, si a mí usted me pregunta de qué está hecho el papel del libro, pues, no lo sé, la verdad, y probablemente no es trascendental y no es tan importante. Y la segunda es porque no pueda tener respuesta. El tema de la existencia de Dios sí tiene respuesta, y leo es una pregunta trascendental. Había un físico inglés que se llama John Paul Kinghorn, que además se convirtió, y se convirtió luego en sacerdote, en sacerdote cristiano, que decía que no hay un problema más importante en las ciencias naturales que la existencia de Dios. Lo cierto, don Jaime, es que si Dios existe, cambia completamente la perspectiva que tenemos sobre nuestra vida, sobre la vida de los demás, sobre el mundo que vivimos, y cuáles son las causas y las implicaciones de todo ello. Si Dios no existe, tenemos una respuesta, y si Dios existe, tenemos una respuesta distinta. Y hay que recordar, para todos aquellos que son agnósticos, es que solo puede haber una de las dos posibilidades, o Dios existe, o Dios no existe. Y si Dios no existe, estamos aquí por casualidad. Y si Dios existe, usted está allí, en México, y yo aquí en España, porque Él quiere. Cierto, sí. Tal vez podríamos atrevernos a señalar que podría a una parte del ser humano convenirle que no existiera Dios. Es decir, en este mundo lleno de problemáticas, de retos, de amenazas a la propia fe, quizá haya quienes sean conscientes de su existencia, la reconozcan, y sin embargo la nieguen. Vamos, tal vez esto es una pregunta, no sé si un poquito filosófica o sociológica, pero pareciera ser que hay sectores o grupos, no se diga, de poder, a quienes les interesaría que la humanidad siguiera dudando de la existencia de Dios, ¿no es así? ¿Qué piensa usted? Pues es un muy buen punto. Es efectivamente, no es un tema científico, es un tema más filosófico, pero vamos, en el libro también se apuntan algunas respuestas sobre ello. La principal razón, a mi juicio, por la que las personas son ateas, es por la soberbia. Y efectivamente, usted ha dicho al principio, habrá gente a la que lo conviene que no exista Dios. Individualmente, tenemos, si Dios existe, tanto usted como yo, como todas las personas, tenemos la dignidad de cosa creada. Es una fantástica dignidad, ser el hijo de Dios es probablemente lo más que se puede ser habiendo sido criatura. Pero lo que no tenemos es la dignidad de Dios. Y hay muchas personas que se rebelan contra eso. En el libro también menciono a algunos filósofos ateos que ellos dicen, no, no, es que ustedes no me entienden. Yo lo que no quiero es que Dios exista. No quiero tener un universo en el que Dios tenga que existir, porque eso significa que si Él existe, yo no soy Dios. Y esa soberbia, esto último lo digo yo, ellos se terminan en, yo no quiero que Dios exista, yo no quiero tener un universo en el que haya necesidad de Dios. Yo me revelo contra la posibilidad de que exista un Creador. Y eso no es más que lo que le pasó al demonio. Sí. Estoy teniendo un eco. Ajá. No sé si lo oyen ustedes. Un poquito, un poquito, sí, pero no se preocupe. Se, 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 se le sigue escuchando bien. Fenomenal. No hay coño. Pues, eh, esta, esta es la, la gran pregunta que podría ser el parteaguas, vamos, de ser afirmativa respecto a la existencia de Dios para muchos, podría ser un parteaguas en la vida, porque implicaría la necesidad en conciencia y en congruencia con esto, pues, de, de un cambio de vida, ¿no le parece? Es decir, ah, para filósofos, y hablo de el racionalismo, por ejemplo, o hasta los, el propio ateísmo, manifestado a través de diferentes pensadores, filósofos, politólogos, etcétera, pues, en la historia. Es interesante encontrar que la respuesta a esta gran pregunta que ellos se han hecho podría generar un terremoto, ¿verdad? Un resquebrajamiento de sus, no solo de su estructura de pensamiento, sino hasta de su forma de vida. Y, y de hecho, así ha sido en algunos que, y usted lo sabrá mejor, en algunos de estos hombres, seguro podríamos considerar grandes genios o figuras que tuvieron que, al encontrar la respuesta afirmativa de que existe un creador de todo el mundo visible o invisible, tuvieron que, en consecuencia, adecuar, vamos, admitir que estaban equivocados y después tener que ajustarse a todo lo que esto implicaba, tal vez, escoger la religión o encontrar, en honestidad totalmente intelectual, pues, encontrar que solo la verdad completa la podían encontrar, por ejemplo, en la religión y en la iglesia católica, ¿no? ¿Qué opinas? Pues, voy a intentar responderle. Si yo he tenido un eco, voy a intentar obviar mi eco y concentrarme en la respuesta. Sí. Voy a decirle, solo existen las cualidades. Dios existe o Dios no existe. Si Dios no existe, estamos aquí por hacerlo. Si Dios existe, estamos aquí porque Él ha querido. Eso tiene una implicación en todo nuestro nivel de vida. Hay un filósofo alocio que se llama Peter Seager que lleva, en consecuencia, la lógica del ateísmo hasta el último punto. Y Él dice, el ser humano no tiene más que una rata con procesos mentales más complicados. Porque estamos aquí por azar del mismo modo que la rata está por azar. Entonces, un ateo, en buena lógica, lo que hará es suponer que el ser humano tiene el mismo valor que cualquier otra cosa creada y que estamos, insisto, por casualidad. Sin embargo, para todos los que sabemos que estamos aquí, gracias a Dios, usted, yo, todas las personas somos criaturas de Dios, por tanto, algo querido y algo que tiene una mucho mayor dignidad. Y sobre la segunda parte de su pregunta, pues sí, efectivamente, hay personas, y las menciono en el libro, algunos de ellos, y estos no son... Hay muchos científicos que se han convertido y que han cambiado su vida debido a eso, pero también hay algunos filósofos, y los menciono, y además, simplemente para traerlos a colación, uno de los que ya menciono mucho es un señor que se llama Antonio Flu, él era el ateo más importante del siglo XX, él era el, digamos, siguiente a Bertrand Russell en la cátedra de Oxford, el ateo en donde se miraban todos los ateos del mundo, y este señor, después de 50 años de practicar el ateísmo, se convierte en teísta, escribe un libro que se llama Dios existe, y de subtítulo, ¿por qué? ¿Cómo el ateo más prominente del mundo cambió de opinión? Sobre él se echan todos los otros ateos, porque el ateísmo realmente es más una secta que otra cosa, por lo menos muchos ateos practican el ateísmo como si fuera una secta, y básicamente le dicen de todo. Entonces, este señor se convirtió de ateo en teísta, estuvo muy cerca del cristianismo, pero realmente, que yo sepa, no se bautizó. Pero hay otros ejemplos, como Noel García Morente, que lo menciono, que es un sacerdote, que fue español, él había sido el fundador de la... de filosofía en la Universidad Central de Madrid, que era entonces la Universidad Complutense, un hombre que era kantiano, un hombre que era ateo, durante la Guerra Civil Española se exilia a Francia, tiene una visión beatífica, lo dice él después de Jesucristo, se convierte, se convierte en cristiano, y termina su vida siendo sacerdote, y las personas que no lo conocen... Yo recono, es un libro para recomendar, es un libro pequeñito, que se llama Un hecho extraordinario, de Manuel García Morente, que es un libro que él escribió y que se publicó después de su muerte, de hecho no estaba publicado para... Él no quería publicarlo, pero vamos, cuenta su conversión y su forma de... Fue una conversión tumbativa. Hay otro señor francés que se llama André Fraussard, que escribe un libro que también se le hizo muy famoso, que se llama Dios existe, yo me lo encontré. Él era también hijo de uno de los fundadores del Partido Comunista en Francia, era completamente ateo, hijo de hipermasones franceses, y también se convierte por una visión beatífica. Estos son gentes, estoy hablando del siglo XX al siglo XXI, porque el señor Anthony Flum murió en el año 2006 o 2000 o algo así, el señor García Morente a finales del siglo XX, y André Fraussard, pues realmente creo que también a finales del siglo XXI. Efectivamente, para contestar a la pregunta, cuando uno se encuentra con Dios, tiene que cambiar de vida, y si no, lo que hace es rechazar a Dios porque no quiere cambiar de vida, y solo te quedan dos opciones, o cambias de vida porque te has encontrado a Dios, entonces, lógicamente, haces la consecuencia lógica, eso que llamabas a San José María, que decía, hay que tener una unidad de vida, o bien, decides que no, no me conviene, no puedo cambiar de vida, así que Dios no tiene que existir. Uf, bueno, pues no lo dijo usted, pero eso es una señal de una gran arrogancia o soberbia, como tal. Bueno, esto nos lleva entonces, ya de lleno, pues a mostrarle a nuestro público, y lo hago aquí en la portada, la publicación de este libro, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Don José Carlos, lo muestro de nuevo en pantalla, aquí está. Esto, a ver, vamos a ver, ¿es posible entonces demostrar la existencia de Dios a través de la ciencia? La respuesta rápida es sí, y esto sí que escandaliza tanto a los ateos de mi izquierda como a muchos de los católicos que piensan que la fe es solo un don. Entonces, es importante también definirlo. Estoy hablando de, la ciencia demuestra, o pone unas evidencias, una evidencia es una certidumbre de tal calibre que ir en contra de ello sería temerario. Es decir, eso es lo que nos da la ciencia, la ciencia nos da unas evidencias de tal forma que pensar que Dios no existe es más temerario, o es temerario teniendo en cuenta esas evidencias. Ahora, estoy hablando de Dios existe, Dios Padre Creador. Recuerda que en la Iglesia, o sea, nosotros los católicos creemos básicamente en tres cosas, Dios existe, Jesucristo es Dios y la Iglesia católica es la verdadera. No estoy hablando de estas dos últimas premisas, de estas dos últimas proposiciones, estoy hablando de la primera, es decir, Dios Creador, hay un Dios Creador, lo que nosotros llamamos Padre, que es el que creó todo el universo y a nosotros. Eso, hasta ahí, la ciencia sí puede llegar. Insisto, y esto me he encontrado muchas veces que mis hermanos católicos y cristianos dicen no, no, esto es una gracia de Dios. Pues miren, no, lo cierto es que por favor mírense el catecismo de la Iglesia católica en el número 36 y se darán cuenta que el catecismo de la Iglesia católica dice que de una forma racional se puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios y que no se necesita otra cosa más que la razón para llegar a la existencia de Dios, para llegar a las verdades de la Trinidad, la Virgenidad de la Virgen, la Divinidad de Jesucristo, la Transfiguración, ese tipo de cosas, absolutamente sí se necesita el don de la fe. Pero para llegar a la existencia de Dios, es lo que llamaba santo Tomás prolegómeno de la fe, es antes que la fe. Oh, ya entendí. Vamos, qué interesante distinción. Y es que, pues, nos citó a algunos hombres que, pues, eran ateos y por grasa de Dios, creo que podríamos decirlo así, tuvieron una revelación, vamos, una manifestación divina, ¿no? Sin embargo, me parece que Dios nos permite como criaturas suyas, a través precisamente de la razón, observar la creación, la naturaleza, la perfección de los seres visibles, su anatomía, su estructura, su funcionamiento. Es decir, qué maravilla es saber que a través de la propia razón, claro, complementar a esto la fe, podemos llegar al conocimiento, bueno, primero, a admitir la existencia de Dios, y segundo, pues, a conocerle y amarle, ¿no? Ya como un proceso, digamos, natural. Pero es muy interesante la tesis y lo que usted plantea. ¿Qué es lo que la gente puede encontrar, entonces, de su libro? O sea, no solo ya nos adelantó la respuesta, pero significa que usted ha presentado allí, supongo yo, argumentos varios que podrían ayudar al hombre moderno, ¿por qué no ateo y aún al propio creyente a encontrar razones, precisamente, de la existencia real de Dios? La respuesta otra vez es sí, y es, vamos a ver, este libro está escrito realmente para todos, es un libro apologético para las personas que somos creyentes, para darnos argumentos, como decía San Pedro en su primera carta, razones para nuestra esperanza. Nosotros tenemos que dar esos argumentos. Entonces, es un libro apologético para los creyentes y es un libro también para no creyentes porque les da los argumentos, digamos, que necesitan para moverse, para moverse en la dirección correcta. Es un libro de ciencia, no es un libro de religión, es importante decirlo, es un libro de divulgación científica. Es un libro realmente que se puede entender por todo el mundo. La gente que no es científica tiene normalmente un problema, o es una prevención para decir, bueno, este no es un libro para mí, porque no lo voy a comprender. Es un libro que realmente he escrito con la intención de que absolutamente todo el mundo lo pueda entender, y la prueba de ello, y además siempre lo suelo decir, es que mi madre de 92 años lo ha leído, me llamó hace unas semanas diciendo, José Carlos, estoy fascinada, lo entiendo, y mi madre, que tiene, insisto, 92 años, no es científica. Y mi hijo, Diego, que tiene 11, pues también ha leído partes y también lo ha entendido. Entonces, es un libro para todo el mundo. ¿Cuáles son los contenidos? Pues mire, presento, y en este sentido yo sí creo que no hay otro libro, o sea, si me permite, no es, no intento ser con falta de humildad, es un hecho, un libro que tiene las razones desde la cosmología, desde la física, desde la biología, desde la química, y desde la matemática. Así es que, don Jaime, en los últimos 50 años, por una razón de la providencia, la providencia ha dejado más pruebas en todos estos campos que en toda la ciencia anterior. Es decir, desde la cosmología, la física, la química, la biología y las matemáticas, hay evidencias que llevan necesariamente, necesariamente, a la existencia de eso que llamamos un Dios creador. Estupendo, es que a través de distintas disciplinas científicas, bueno, es que de verdad es fascinante porque a mí me parece, y quizá me adelanto un poquito a una de las conclusiones, al menos de lo que puedo extraer de esta conversación amena con usted, es que en una completa honestidad personal, en conciencia, cada ser humano tendría que realizar su propio camino de investigación y a través de las claves que usted proporciona en el libro, y vuelvo a mostrarlo en pantalla para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas, podría todavía facilitarnos más el acceso precisamente a Dios y cuando, vamos, a la existencia de Dios. Y cuando usted nos habla de nuevas evidencias, bueno, pues esto todavía viene a reforzar más las vías ya sabidas de conocimiento. Bueno, pues de entrada una felicitación por este esfuerzo que me parece muy importante y sumamente valioso porque, admitiendo entonces la existencia de Dios y la necesidad de ese cambio de vida y adecuación respecto a los planes de Dios, a su querer, a su santa voluntad, pues este libro puede ayudarnos a reencontrar tal vez el significado de nuestra propia vida, ¿verdad? Yo creo que es un libro que nos va a ayudar y además me estoy dando cuenta porque en las conferencias que doy, yo ahora estoy en la promoción del libro, y pues mira, ayer estuve en Mérida, que es un sitio lejos de Madrid, y en Sevilla, y estoy haciendo... Y me doy cuenta de que a mucha gente le viene muy bien esta confirmación. Porque hemos llegado, don Jaime, hemos llegado a ver, en esta época nuestra la ciencia y los científicos tienen un predicamento que en otra época tenían los sacerdotes o los filósofos. Y entonces, cuando los católicos y los creyentes nos damos cuenta de que la mayor parte de los científicos, y esto es importante decirlo porque el libro también rompe mis mitos, la mayor parte de los científicos son teístas, son religiosos, nos refuerza en nuestra fe. Había, suelo mencionar, en un premio Nobel de Química, se llama Christian Anfinson, de 1972, que él llegaba a decir que hoy solo un idiota puede ser ateo. Entonces, llegaba hasta lo contrario. Hay otro que se llama Robert Millikan, que lo decía también de otra forma, igualmente poco caritativo, decía, mira, yo no conozco a ninguna persona inteligente que no crea en Dios. Y menciono en el libro algunos estudios, por ejemplo, uno que mira los últimos 100 años de premios Nobel y dice, ¿en qué creían los premios Nobel de Física y Química en los últimos 100 años? Pues mire, el 90%, más del 90% de los premios Nobel de Física y Química eran religiosos, eran teístas, solo menos de un 10% eran teos. Y, al revés, en los premios Nobel de Literatura, el 70% eran teístas y un 30% eran ateos. De donde siempre suelo decir que el ser ateo es algo de letras, no es algo de ciencias. Entonces, eso sí nos ayuda a las personas del día de hoy a reforzar nuestra fe, porque, vuelvo a decir, la ciencia hoy, en nuestro mundo del siglo XXI, tiene ese predicamento que en otras épocas tenían los filósofos o los pensadores. Y hay que recordar otra cosa y por qué también he escrito este libro. Mira, la primera razón por la que los jóvenes abandonan la práctica religiosa, la primera razón, es porque ellos suponen que hay una contradicción entre ciencia y fe. Y eso no solo es mentira, sino que nunca ha sido tan mentira. Y da rabia, y además creo que es patético, que en este momento donde la ciencia provee las mayores pruebas, hay personas todavía que piensan que la ciencia y la fe están encontradas. Y hay que pensar que en la mente de estos jóvenes, cuando la ciencia y la fe están encontradas, quien gana es la ciencia. Entonces, este libro viene también a romper mitos y también a dar los argumentos para decir, mire, no solo cuando usted está abandonando la práctica religiosa, lo que está abandonando es la ciencia, precisamente. Claro, por supuesto. Bueno, esto me lleva a recordar la, me parece, carta encíclica de su santidad, el Papa Juan Pablo II, Pides et Ratio, Fe y Razón. Y recordaremos, seguramente, que, pues, nos dice que son dos alas, Fe y Razón, que nos ayudan a llegar a Dios, precisamente a su, a reconocer su existencia, por supuesto, y yo agrego a amarle. Y que cuando la mente o el ser humano descubre esa verdad, tiene la obligación de seguirla. Es decir, en congruencia, ¿verdad? Pues, pues esto está maravilloso. Y es que, en efecto, es el drama de nuestro tiempo, el separar de nuestra vida diaria, de manera ya práctica, lo que es nuestra fe, de lo que es el mundo, y pensar o suponer que son totalmente opuestas o contradictorias, cuando, más bien, como mencioné en esta encíclica, se complementan de manera maravillosa. Y eso es lo que nos explica, también, desde luego, con estas dos alas, la maravilla de, de tener a grandes hombres racionales y de fe como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es decir, qué prodigio se logra cuando esto que Dios nos ha dado, ¿no? Ya la fe como don, la razón como producto, ¿verdad?, de la propia naturaleza creados por Dios hacia su imagen y su imagen, pues nos permite elevarnos a grandes alturas espirituales y sobrenaturales, ¿no cree? Absolutamente, de hecho, otro, no solo eso, no solo eso, sino que yo propuno y demuestro en el libro hasta cierto punto o doy los datos que para tener, para ser feliz en esta tierra, para ser feliz, uno necesita creer en Dios. No lo digo yo, lo dice un estudio de Ipsos, que era una compañía cuando yo era presidente de una compañía, Ipsos competía con nosotros, Ipsos es una de las mayores multinacionales también de investigación de mercados y de opinión pública y ellos hacen un estudio sobre la felicidad en el mundo y cuando le preguntan a la gente, da igual que esté en Indonesia o en México o en España, ¿qué es lo que te hace feliz? Al final lo que te hace feliz son tres cosas, es la salud, es la familia y es el sentido de la vida, es Dios. Entonces, a una persona le quitan cualquiera de esas tres cosas y que están teniendo una mayor propensión a ser infeliz y es que, la de don Jaime, otra de las cosas que también menciono en el libro son unos estudios que demuestran que el ser humano es naturalmente teísta. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, el niño, cualquier niño, incluso si no ha tenido ninguna práctica religiosa o no ha tenido ninguna formación religiosa, naturalmente se da cuenta, viendo lo creado, que ha tenido que haber un ordenador porque hay un orden en las cosas del que no se puede esperar y ese orden que no se puede esperar y que sin embargo está, esa belleza que es sorprendente y que no deberíamos esperar es lo que hace que naturalmente todo el ser humano llegue a la conclusión de que existe eso que llamamos Dios. Para verdadero escarnio de los ateos que realmente se rebelan contra esto, hay tres estudios que mencionan, uno en Finlandia y dos Estados Unidos que demuestran que incluso los ateos, incluso los ateos, cuando les hacen un estudio de preguntas rápidas, es decir, cuando ellos no pueden censurar su propio pensamiento, les hacen preguntas rápidas de tal forma que tienen que responder sin censurarse, incluso personas que practican ateísmo y que son activistas ateos dicen que en lo que se observa ha habido un orden y ha habido un creador. El ser humano naturalmente es teísta, eso lo único que demuestra es que Dios existe, es decir, nos ha puesto dentro de nuestro ser la simiente para que tengamos que ir a buscarle. Él ha querido que nosotros vayamos a buscarle y luego además nos deja las piedrecitas en el camino, es decir, nos crea la inclinación y luego la ciencia nos da las piedrecitas en el camino que nos lleva hacia él y de eso es lo que trata el libro. Formidable, ¿no? Bueno, pues, que yo ya quiero ir a comprarlo porque es que además como muy bien citó al apóstol San Pedro, esas razones de la esperanza nos deben mover sobre todo a los que ya creemos en Dios uno y trino y que procuramos vivir la fe y ser congruentes con lo que el Señor quiere, pues nos debe llevar a participar a aquellos que no conocen todavía a Dios de su existencia, del gran amor que tiene por cada uno por su creación y desde luego por cada uno de sus hijos. Muestro en pantalla una vez más, aquí lo tienen en portada, nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios y para ello, bueno, pues, tenemos entendido que este libro pues está desde luego disponible en librerías, bueno, agotado por el momento en librerías en España, ¿verdad? Pero se encuentra en Amazon, ¿es correcto, verdad, don Consecado? En Amazon lo pueden encontrar en todo el mundo en formato electrónico, en España lo pueden encontrar en Amazon y luego para México y para Estados Unidos y para Colombia y para gran parte del mundo en Hispanoamérica lo pueden encontrar en otro sitio que se llama ociohispano.es que es una librería que manda los libros o que consigue mandarlos allí. Por cierto, he tenido muchas personas que me dicen, bueno, pero cuesta mucho el mandarlo. No, porque lo hacen allí bajo demanda, entonces es aproximadamente el mismo precio. Entonces, ociohispano.es lo pueden tener en formato papel en México y si no, en formato electrónico en Amazon.es, en Amazon.com creo que es o cualquier Amazon. Formidable, ¿no? Bueno, pues puede ser un estupendo regalo de Navidad. Tengo que decir una cosa porque casi se me olvida. Los derechos de autor van para WTM. Entonces, una de las cosas que suelo decir es, mire, yo no voy a ver un dólar y así lo he decidido y estamos donando todos los derechos de autor con la intención de aumentar también la evangelización. Es decir, de hecho, si ven el copyright del libro, le pone copyright de WTM, con lo cual todas las personas que compran el libro además hacen una buena obra porque están promoviendo, si quieren, el canal católico de WTM. Maravilloso. Claro, y continuar de esa manera la extraordinaria labor que la madre María Angélica ha tenido, ¿verdad?, como la fundadora de este canal que es el más grande realmente del mundo. Pues, don José Carlos González, nos estamos acercando al final de esta entrevista. No quisiera que llegara a su fin, pero me encantaría que pudiese compartir con toda nuestra amable audiencia de México, de América y, pues, desde luego, internacional algunos mensajes o algún mensaje final que usted quisiera compartir con todos ellos. Desde luego, no puede faltar el visitar EWTN en sus diferentes vamos, sucursales o sitios, ¿verdad?, que hay en el mundo. Así que, bueno, pues, le dejamos aquí el micrófono para escucharle y, claro, desde luego, dejarle inquietud para en posteriores ocasiones invitarle nuevamente para seguir hablando estos temas vitales, claves en la vida del ser humano. Pues, le voy a decir lo segundo cuando usted quiera, don Jaime. Yo estoy encantado de estar con ustedes y, además, si hay algo que me entusiasma es escuchar el precioso español que ustedes hablan al otro lado del océano. Así que, muchísimas gracias y cuando usted quiera estoy de vuelta. ¿Qué es lo que les puedo decir a las audiencias? Suponiendo que la mayor parte de las personas que nos ven son católicos, les quería decir que estos son momentos difíciles, son momentos recios en todo el mundo y es en estos momentos cuando tenemos que dar el do de pecho. Me he encontrado muchos católicos, como le he dicho al principio, yo he vuelto a España después de 30 años estando fuera y, sobre todo, en mi país me he dado cuenta de gente que está metida en las catacumbas, son mentalmente en las catacumbas, es decir, no dan razones de su catolicismo y no es tiempo para pusilánimes y en el libro hay un capítulo que se llama precisamente Pusilánimes en el que hablo de los católicos y de la gente cristiana que ha decidido quizá no plantar batalla y quedarse en su casa. No es ese el momento. Este libro está escrito con la intención también de verdad de evangelizar, está escrito con la intención de llevar la luz del Evangelio a todos los lugares. Hay que recordar que nuestro Señor nos dijo vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, pero si la sal no salga no sirve para nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que nos dijo él, es ir y predicad y no se lo dijo a los sacerdotes, no le dijo vosotros sacerdotes ir y predicad, nos lo dijo a todos, a todos y esa es una de las razones por la que he escrito este libro. Espero que realmente sirva para muchos, yo me he divertido enormemente escribiendo, la verdad es que me he pasado fenomenal y espero que también les sean igual de divertido para todos aquellos que lo leen. Seguramente, seguramente así será y pues una vez más he muestro de nuevo la portada del libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, mismo que pueden encontrar como ya mencionamos disponible en formato electrónico en Amazon.es y está aquí ya a la vista el sitio web de ociohispano.es van a la sección de libros y claro, allí van a poder encontrarlo para nuestro mercado, digamos, mexicano. Y bueno, pues, don José Carlos González, presidente de EWTN y bueno, pues, con esta trayectoria tan amplia que en el mundo de los negocios de la empresa pues ha tenido pues a nombre del Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era Cisne del Movimiento Social Católico Viva Cristo Rey nuestro más profundo reconocimiento, admiración por su trabajo y tenga usted seguro también que acá en México estamos encantados de servirle y en lo que podamos colaborar con usted en esta noble misión, en este mandato misionero de llevar la buena nueva a todas partes y en el marco de la nueva evangelización también nueva en sus métodos, en su ardor y en su expresión. Muy agradecidos con usted por compartirnos este maravilloso libro. Muchísimas gracias Jaime, un abrazo para todos ustedes, para todos los que nos ven y de verdad que Dios les bendiga. Si se acuerdan, recen por nosotros, recemos unos por otros, si se acuerdan, recen por mí que falta nos hace, recen por España que falta nos hace. También a nosotros, cuente con ello. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga a usted, su trabajo, su familia y a EWTN. Abrazo en Cristo, hasta España. Gracias.